¡Aplausos! ¡Ay, Dios mío, bendito, güey! ¡Ese bailecito me despelucó! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, yo desde niño siempre supe que iba a ser karateka desde una vez que mi mamá llegó y me dijo ¡Ay, locos mío! ¿Ya te atentiste en la cama? Y yo le dije ¡Ya! Y ella me dijo ¡Ya qué! Yo le dije ¡Ya la voy a atender, mamá! Sí, yo desde niño siempre supe que iba a ser karateka y pues desde niño era cinturón blanco, ahora soy cinturón negro. Claro, y en estos días en un combate llegaron y me dieron una patada voladora y me la pegaron aquí en todo el ojo. Me dejaron el ojo morado. Solo que no se me nota. No, no, sí. En serio. No se me nota. No, pero yo pertenezco a la Escuela Nacional e Internacional y de venta de arroz chino y de sokuisha. No sé qué quiere decir, sosigua, pero suena chévere. Sí, suena. Sí. Y mi gran maestro era el gran Bruce Lee. Bruce Lee Anacleto Arara. Era... Sí. Claro. Era primo mío. Sí. Y él una vez me dijo con su acento japonés, llegó y me dijo... ¡Ay, lo comí! Me dijo, ¿y cuáles son tus tres mejores golpes? Yo le dije, maestro, mis tres mejores golpes son desayuno, almuerzo y comida. Y él me dijo, bueno, y si por ejemplo vienen ocho hombres a atacarlos, ¿usted qué táctica utiliza, lo comí? Yo le dije, yo utilizo la táctica del avión. Y él me dijo, ¿cuál es esa? Yo le dije, salir volando porque yo no me voy a dejar. Sí. Y él me dijo, bueno, entonces va a representar a la escuela en un torneo. Yo, listo, hágale, maestro. Y me fui por allá a combatir en tres peleas. En la primera me enfrenté a un enano. Ese día me descalificaron porque le dio un golpe bajo. Sí. Pero después el enano me ganó y andaba todo agrandado. Sí. Después me enfrenté con un señor que era cerrajero. Ese me ganó con una llave maestra. Sí. Y la última pelea la tenía yo con un mesero de un restaurante. Al inicio él me iba dando sopa y seco. Sí. Y yo... ¡Ah! 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 Y ¡pam! Me pegó por allá. Yo dije, Dios mío, no. Yo esta pelea la tengo que ganar. Y mi maestro me decía... Me seguía diciendo con su acento japonés. Me dice, ¡Lukumín! ¡No te vas a parar! Yo, no, maestro. Yo tengo que salir de pobre con esto. Yo tengo que salir de pobre. ¡No te vas a parar, Lukumín! Si quieres salir de pobre, no te vas a parar. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo aposté fue al nombre del otro señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!